Hola gente, hoy estamos en un nuevo video y vamos a hacer qué probabilidad hay con Fran de esto Hola gente, qué tal? Bueno, hoy vamos a hacer eso que dijo la rusa, empezamos Sí, bueno, el juego consiste en decir qué probabilidad hay y decís un reto para la otra persona Después contás hasta tres y si dices el mismo número que vos, tipo uno, dos, tres, entonces haz el reto Bueno, ¿me empiezo yo? Sí Bien ¿Qué probabilidad hay de que llames a tu mamá por teléfono y le hagas una broma? Bueno Uno, dos Ya, uno Bueno, dale Quería decir dos y me prendo Bueno, dale, otra vez Uno, dos, ya, dos Ah, qué horror ¿Qué probabilidad hay de que te comas algo que yo prepare? De algo asqueroso Bueno, dale Uno, dos, tres ¡Uno! ¡Vamos! Bueno Bueno, a ver, qué probabilidad hay de que te tire un huevo en la cabeza Bueno Uno, dos, ya, dos ¡Ustedes! ¡Ay! ¡Fraqueo! Así vamos a estar media hora Dale, decimos dos ¡A ver! ¡Renal, dale! A ver ¿Qué probabilidad hay de que yo haga una mezcla con comida y te lo pases por el pelo ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El pelo encima! ¡Ah! Sí Bueno ¿Qué tal que va? Uno Dos Ya ¡Dos! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿La vas a traer hasta acá? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese iba por el pelo! ¡No puede ser por la cara! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede ser por la cara! Bueno, depende, si tiene mal olor por el pelo ¡Ay! ¡Ecima tengo un 15, hijo de puta! Y bueno, te va a quedar el pelo hermoso Bueno, la cara, la cara ¡Ay! ¡La cara! ¡Ay! Pero te va a quedar todo mocho, ¿todo? ¿No? Bueno ¿Qué hago? ¿Te voy a mostrar ya lo que tengo? No, decilo así, porque así no mostraba la marca ¡Ah! ¡Se siente famoso! ¡Jajaja! Un queso de la Paulina, ¿no? Un queso crema de la Paulina Un huevo Y... Una mayonesa de oliva Cocinando con flantes A ver, vamos a poner un poquito acá Todo esto... Bueno, ¿qué hago? No, o poné la mano Poné la mano ¿Qué pongo? Ah, ¿y me pones todo eso? Claro, pero así Y después te lo me... Te lo paso todo por la cara ¿Y cómo hace con el huevo? No sé, pero... Esto está genial Bueno Ok Voy a tener un olor después Estoy chastrada, eh Por ustedes ¡Ay! No sé, la que tenía palo Aunque tenés igual ¡Ay! 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 A ver ¡Ay! 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 Bueno, yo la voy a ponerlo ahí ¡Mamá, no sé! ¡Ah! ¡Así, así, así! ¿Me quedo así? ¡Uy! No, no, pero mamá ¡Así! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Todo ahí! ¡Ay! ¡Y ya está! ¿Es rico? ¡Sí, riquísimo! ¿Querés probar? ¡Ay! 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 ¿Qué probabilidad hay de que chupes esto lo que queda en el piso? ¡Uf! Bueno, dale, a ver ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para que lo dije! Bueno, para ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ah! ¿Qué probabilidad hay de que subas una foto a Instagram? ¡Así! ¡Ah! ¡Pero una foto escrachosa! Bueno, está bien ¡Ay! Y la tengo hasta que termine el video? ¿O hasta cuándo? ¡Permanente! ¿Permanente o bueno? ¡Ah! ¡Como quiera! ¡Así! Bueno, dale ¡Uno! ¡Dos! ¡Pero dije tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ah! ¿Qué probabilidad hay de que toques timbre en una casa y pedir si te dan una servilleta para limpiarte? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bueno eso! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Ya! ¿Por qué dije ya? ¡Dos! 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 ¡Sí! ¡Porque siempre yo! ¡Ehh! Bueno, está bien. Vamos. ¡Dos! 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 No, creo que huevo y no sé qué más. Tiene un olor asqueroso, la verdad. ¿Pero a dónde? ¿Los chicos de dónde? No sé, unos chicos me iban corriendo, se ve que estaban haciendo un video huevo así, no sé, me pegaron así. Muchas gracias. Dí que atiendes, quitátele si te hace falta más. Bueno, si querés me lo llevo, así no tocó. Sí, así no te ocupa tiempo. No importa, muchas gracias. En serio. Lo hizo. Sí. Cinco personas. Reto cumplido. A ver, ¿sí? ¡Ea! ¿Qué probabilidad hay de que te encuentres a alguien en la calle, no? Sí. O no sé, o toques timbre y le ofrezcas bailar un tango a la persona? Bueno, dale. Uno, dos, tres. ¡DOS! ¡Uy, loco! ¡Puta madre! En tu video yo salgo ganando. Sí, creo que sí. ¿Qué probabilidad hay de que le ofrezcas a alguien a jugar a Basket Combo? Bueno, sí, algo así. ¿Qué sé yo? Uno, dos, tres. ¡DOS! Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? o a alguien que se cope si quiere yo tengo un embarazo de 5 meses así que no creo que pueda pero jugá solo, no hay problema no podés jugar pero no, quería invitar a alguien no hay nadie más bueno, no pasa nada igual jugá, jugá tranquilo si querés gracias chau bueno, si está, si está por favor, tendición hola, ¿está Fiorella? no, ¿cómo andas? hola, ¿qué tal? no, no está, ella no, es porque la quería invitar a jugar un poco al básquet pero si no está me fue a la casa de una compañía de colegio te ponés a Oli, me llegó la madre a los vecinos ah, bueno, bueno, está bien dale, le digo, ¿cómo era suerte? me llamo Franco dale, dale, chau, suerte bueno, reto casi completado así que, seguimos eh, a ver ¿qué probabilidad hay que hagas una broma telefónica? ¿a cualquiera? a una persona cualquiera bueno, dale eh, dale uno, dos, tres uno, no, para tardé vamos otra vez uno, dos, tres, dos la chana quería hacer una bueno, bueno, él ¿qué es lo que es? ¿está bien? ¿está bien? ¿y qué? ¿se escuche como un... como un viento? ¿está bien? ¿está bien? señor, ayúdenme señor, señor, ayúdenme, por favor me estoy mentiando, señor no, ayúdenme Se me pone a ver ¿Te acordaste? ¿Qué? No, a ver Bueno, ahora en un ratito me pico Llamo otra vez ¿Esto llamo otra vez? ¿Qué mierda habla? Y hablo yo Esperen, esto empezó a decir ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué es lo más telefónico? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué mierda habla conmigo? O hablamos ahora Como que estás hecha y no la llamo Y yo agarro dos cubiertos Que no se te vaya bien Sí, agarro y agarro dos cubiertos Y hago como ¿Qué haces? Yo no puedo tener tijeras Ay no, no puedo Ya torné mal Ay no, ¿qué haces? Ahora no me puede escuchar Pero sigue ahí Para ver qué hizo Pasa la luz No, no recuerdo Baila Ya fue Hacemos otro que probar Pero trae el día Casi puso Bueno Salió un mal La llamada Horrible Bueno Bueno, lo último ¿Qué probabilidad hay De que Comas un huevo así Tipo crudo Dale Con mayonesa Ahí Mayonesa Huevo Listo ¿Con mayonesa y huevo O un huevo crudo solo? No, o sea Dos huevos crudos solo El huevo crudo Y la mayonesa arriba Ah Ya Bueno Uno Dos Tres Uno Veo Con Ve acá ¿Estás preparado para tu muerte? Más o menos Bueno, va O ¿Va? Ajá Vamos Se lo aguanta como un campeón Ay, qué asco, güeyo Vamos Reto cumplido Che, cambiamos de lugares Listo Eh Bueno, ya está, terminó Hasta el gran video Horrible lo que me acabo de tomar Me parece que me va a agarrar una diarrea de la concha Bueno Sí Completamente Bueno, es tu video Exacto, mal Bueno, nada Suscríbanse al canal de este chico Bueno, hasta acá Termino el video Suscríbanse al canal de él Denle me gusta Comenten, compartan Bueno Comenten si quieren que sigamos haciendo más videos Sí Y comenten si les gustó Si les gustó el video Exacto Y en el canal de él va a haber otro video que hicimos De coger, matar o casarse Con youtubers Exacto Que lo voy a dejar por acá O si no al final del video Y nada Nos vemos Chau ¡Suscríbete al canal! Chau Chau